Lluvia de dinero, yo me divierto así Acabo de llegar y a la baby ya la vi Una no la conocía y a la otra la metí Me gustaron las dos y las pasé pa'l VIP Hay muchas botellas, men Los piernas y los siento y casi me trapo a estar y maten Que estás en movimiento a saberle que yo prendí Me gusta, no te miento y presiento que estás por aquí Tú a ti y yo que estoy suelto, quiero verlo cerca de mí Él quiere entrar pa'l VIP, pero no Oh no, oh no La noche será nuestra, tú estás puesta pa' mí Pa'l no, oh no Él quiere entrar pa'l VIP, pero no Oh no, oh no La noche será nuestra, tú estás puesta pa' mí Pa'l no, oh no Baby no reparto, yo reparto lo que entra pa'l banco En el VIP, pero después pa'l cuarto En la IMG, pa'l de pa' que hay un cuarto Tiene a su amiga y no la descarto Está rica por eso lo resalto En la cama dice que soy experto Parece que yo la pongo a hacer salto Adentro del cuarto y después del motel Pero pa'l disco voy a regresar Porque su amiga está en el VIP Y a las dos amigas me la voy a llevar Sé que tu gato se va a moler Porque el VIP nunca pudo entrar Y a su gato me la voy a coger En la disco pa' que no mire mal Por eso quiero verlo cerca de mí Él quiere entrar pa'l VIP, pero no Oh no, oh no La noche será nuestra, tú estás puesta pa' mí Pa'l no, oh no Él quiere entrar pa'l VIP, pero no Oh no, oh no La noche será nuestra, tú estás puesta pa' mí Pa'l no, oh no